La noche del martes 25 de marzo se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del cantante criollo Pepe Vásquez. Aquí en el Dominical de Panamericana hemos querido rendir un pequeño pero merecido homenaje a este gran artista que nos deleitó, no solo con su música, sino también con su arte, sobre todo con su contagiante humor. A continuación les presentaremos un recuento musical con sus mejores canciones como Gallo Negro, No Valentín y por supuesto el Hippie High. ¡Suscríbete al canal! Pepe Vásquez fue un artista recurrente para los programas de televisión. Aquí lo vemos junto al maestro Caitro Soto en el cajón. Hacen cantar a los narradores de noticias, Mónica Delta y Gonzalo Iwasaki. ¡No me asustes! No se asusta el niño porque aquí cuando se asusta el niño se le pasa el huevo. Bueno, ¿y tú cómo estás maestro? A ver, dime. ¡Es por eso que mi alma entristecía! En este informe continuamos recordando la energía incomparable de Pepe Vásquez, el criollo que siempre calaba con perfección en cualquier programa de televisión. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Pepe fue figura caserita en programas de la recordada suavisita Mónica Ceballos. Una noche regresó, pero con un amigo con quien siempre hubo química. ¿Va a bailar usted? ¿Va a bailar usted? A ver, con Julio. Después de dos signos, cualquier cosa bailo. Con Julio. Claro. Ahí arriba, ahí arriba. ¡Vuelve! ¡A, a, 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 a! El autor de esta nota recuerda con agrado cada encuentro con el monumental cantautor. ¿A la qué? A la sombra de los sauces y guarangos. A la sombra de los sauces y guarangos. En lo que es nueva producción está el tema, este, una, ya no ya, se denomina la producción el bravo, ahora tú ya averigua quién es el bravo Belebo timbolote, belebo timbo, ¿qué? Belebo timbolote, belebo timbo, libioso belebo timbolote, belebo timbo, frega, el mar te tiene que tacar Limón especial, de Olmos, de Olmos, traído a pie Mira, cuando sale de Olmos, que lo recoge mi compadre Javier, porque él lo recoge uno a uno a mano y viene a pie, pero viene traído por negro, así en Olmos Risas y Salsa también gozó con la chispa de Pepe Vázquez ¿Qué es lo que está cantando en japonés? Es una estrategia para ganar votos Y a propósito, primera vez en su vida que ven un japonés negro ¿Qué te parece si lo invitamos a mi compadre a cantar? Yo tengo que llamar a... Llama a tu gente, negros a mí Ahí Estos parlantes, ¿cómo fregan, hombre? Queridos amigos Queremos saludar a todo el pueblo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! La presencia de Pepe en la pantalla abarcaba también la sección deportiva por su devoción a la camiseta blanqueazul ¡Bravo, negro, 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 pulgo que salió del pueblo para llegar a la cima! Con su cajón de toda la vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, va! ¡Bravo, va! ¡Bravo, va, va, cuando juega alianza alianza! ¡Bravo, va, va, haz! ¡Bravo, va, haz! ¡가지enda de Gloria! ¡Solma! Empezó por la victoria, hoy es hinche el peru entero ¡Papá, agua, ego,opia! ¡es azul y blanca la esperanza! ¡Y se juntan corazones pa' gritar! ¡Arriba, alianza! ¡Vamos, vamos! Negro, 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 negro Como deseo del pueblo para llegar a la ciudad Cuando juega Alianza juega el pueblo Y revive Vía Nueva cuando juega Alianza Lima La azul y blanca llena de gloria Empezó por la victoria y es hincha el Perú entero Es azul y blanca la esperanza Y se juntan corazones pa' gritar ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Vamos a ir delante! Así lo recordaremos siempre con alegría Sin duda Pepe Vásquez nos deja un gran vacío en la música criolla Pero a la vez un gran legado para nuestra cultura afro-peruana Nos vamos a un corte pero al volver su pasión es obtener, guardar y conservar objetos que son de su preferencia Conozca a los apasionados coleccionistas incurables Todo esto en tan solo minutos Más coleccionistas peruanos nos abren sus puertas para mostrarnos ese invalorable tesoro que nos transporta al pasado Que es el sobre original del año 1970 de la edición uruguaya de este álbum En esta oportunidad les presentamos a estos tres grandes coleccionistas Les presento la colección más completa de la guerra del bueno y del salitre en 1879 El coleccionismo de álbumes de fútbol más que un simple hobby es parte de mi vida La botella más grande del mundo de cerveza comercial O sea que la puedes conseguir en una tienda y tomártela